No tengo dinero, pero te cuento lo que tengo, lo que tengo, lo que tengo, lo que tengo, lo que tengo. Lo que tengo, 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 lo que tengo. Lleggover, 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 Lleggover. Aquí tenemos una canción pa' los Aztecas y lo de la Marabunta Grande. Vamos, mamá, mamá. Estás hasta de luchar. ¡No, hombre, dejéis que pedirle mírder a las manas que están quita con drogas con pistolas! ¡Suscríbete al canal!